Hola, ¿qué tal? Estoy Iris Castillo y es un placer que nos acompañen en una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. El régimen de Daniel Ortega estaría aniquilando la educación de calidad con la confiscación de la UCA, aseguran expertos. Al cierre de esta edición, una fuente ligada a Darío Noticias reveló que la Universidad Centroamericana estaría siendo confiscada en las próximas horas. Las reacciones ante este nuevo ataque a las instituciones de educación superior en Nicaragua por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no se han hecho esperar. La periodista nicaragüense que elabora para la cadena Univisión Público en su cuenta de Twitter que el registro público también ha inmovilizado todos los bienes inmuebles de la institución jesuita, a pedido de la Procuraduría General de la República misma que ayer congeló las cuentas bancarias de la UCA. De esta forma, la dictadura sandinista deja claro que son enemigos de la educación al ejecutar esta redada de clausura de universidades en el país, que hasta la fecha quedarían 35 de las 58 existentes antes de los cierres masivos. El congelamiento de las cuentas bancarias de la Universidad Centroamericana UCA y la inmovilización de los registros de la propiedad inmueble que tiene la compañía de Jesús en esta importantísima universidad fundada en 1960, es el último zarpazo, el más reciente zarpazo de la dictadura orteguista contra el pensamiento, contra la juventud, contra la iglesia católica, contra la compañía de Jesús. Nuestro más fuerte repudio a este zarpazo de la dictadura que rechazamos con toda la energía del caso. Es gravísimo lo que está ocurriendo en Nicaragua desde los últimos cinco años, pero el nivel de gravedad aumenta cada día con este tipo de atropello a la propiedad privada, propiedad de la iglesia católica, de la compañía de Jesús en este caso. E instamos a todos aquellos exalumnos que hayamos pasado algún tiempo en la Universidad Centroamericana a que nos manifestemos en solidaridad y repudio a este zarpazo. Y en otro orden de noticias, el asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador es parte de un ejercicio de muerte institucional que salpica a Nicaragua, asegura politólogo. Destruzada se encuentra la familia del candidato presidencial y periodista ecuatoriano Fernando Villavicencio, de 59 años, y segundo en intención de voto, según el último sondeo al ser asesinado el miércoles. Al respecto, Darío Medios entrevistó al politólogo costarricense Vladimir de la Cruz, quien afirmó que lo acaecido con el aspirante presidencial en Ecuador evidencia una clara señal de la situación de violencia que se vive en países de la región, donde esta misma violencia está más entronizada incluso desde el poder. Asimismo, enfatizó que las tendencias autoritarias y dictatoriales se mueven con libertad y sin resistencia ciudadana. Por lo tanto, urge que las comunidades interesadas en la democracia se movilicen para detener esos procesos de agresión y muerte, finalizó diciendo el politólogo. Fernando tenía que haber salido por el parqueadero de atrás, como lo hizo el general Carrillo con la escolta de policías. A Fernando tenían que haberle sacado con un carro blindado y no dejarle salir por la Gaspar de Villaruel para que se suba en una triste camioneta. El asesinato del candidato a la presidencia en Ecuador es una llamada de atención a la situación que vive América Latina de violencia y especialmente en aquellos países donde esa violencia está más entronizada incluso desde el poder. Allí ha habido ahora un asesinato a un periodista candidato, un valiente comunicador social que enfrentó como profesionalmente las bandas criminales, la lucha contra las drogas, la cuestión del narcotráfico. Pero en la región, aquí en Centroamérica, tenemos también situaciones espeluznantes. En Nicaragua, la represión a los periodistas, la represión a los opositores, la persecución a los opositores, la expulsión de ciudadanos de ese país, la desnacionalización, quitarle la nacionalidad a ciudadanos, forma parte de un ejercicio de muerte institucional impulsada por el Estado y por el gobierno de Ortega y Morillo. En Guatemala, las acciones orientadas a tratar de impedir la candidatura de un finalista y un proceso electoral son parte de ese proceso peligroso en todo el continente. Las tendencias autoritarias y dictatoriales que existen en el continente hoy se mueven prácticamente con libertad y sin resistencia ciudadana. Urge que las comunidades de ciudadanos interesados en la democracia se movilicen para detener estos procesos de agresión y de muerte y asesinato. El régimen de Daniel Ortega se echa para atrás y reelegirá a Ana Julia Guido, su leal opresora de opositores. La fiscal general Ana Julia Guido y el fiscal general adjunto Julio González fueron entrevistados ayer en la Comisión Especial de la Asamblea Nacional como candidatos a ocupar la jefatura del Ministerio Público, despojando su camino para la reelección, según fuentes vinculadas a esa institución. Guido y González permanecen en el cargo desde el 9 de abril de 2014 y han dirigido una institución que se ha subordinado al régimen de Ortega, persiguiendo y encarcelando opositores, señalada por organismos independientes de violación de derechos humanos. Ex-mandatarios costarricenses apoyan nominación de los obispos Silvio Váez y Rolando Álvarez al Premio Nobel de la Paz. La propuesta de que a los obispos nicaragüenses Silvio Váez y Rolando Álvarez se les otorgue el Premio Nobel de la Paz fue respaldada por ocho expresidentes de Costa Rica. Se trata de Abel Pacheco, Rafael Calderón, Laura Chinchilla, José María Figueres, Luis Guillermo Solís, Miguel Ángel Rodríguez, Carlos Alvarado y Oscar Arias. Este último galardonado con el premio en 1987. Estos presidentes enviaron una carta al Comité Noruego del Nobel para garantizar su respaldo. Anuncian campaña de libertad religiosa para crear conciencia pública y condenar el ataque a la Iglesia Católica de Nicaragua a nivel mundial. Gloria Chamorro y el excarcelado y desterrado político Joel Ibsan Sandino están impulsando una campaña para la libertad religiosa en Nicaragua con el fin de visibilizar la persecución tanto a la Iglesia Católica como a los cristianos de otras denominaciones por parte de la dictadura de Daniel Ortega. Esta campaña es apoyada por otros exiliados como Berta Valle y Félix Maradiaga y comenzó el pasado 10 de junio y de duración permanente. Y para más contenido informativo visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío 893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Gracias por ver el video.